...de que ellos tienen independencia en todo caso y de que con el quórum se garantiza con las cinco personas que tienen y que el señor Urión, si tiene alguna denuncia, debería aclararla. Bueno, todos creo que conocemos la abierta y manifiesta afinidad, por llamarla de alguna forma, que tienen por lo menos tres vocales del Tribunal Supremo Electoral con el MAS. Todos sabemos, además, que el reglamento de la ley de condiciones políticas fue aprobado en una votación cuatro contra tres, en una votación que lideró el señor Exeni de parte de quienes estaban con el movimiento socialismo. Y ahí incluyeron esa limitación que restringe el derecho ciudadano de poder impugnar candidaturas sin necesidad, ni siquiera de estar inscrito en un partido político. Y ellos mienten porque dicen que se va a poder impugnar después. Es una contradicción porque la misma ley de condiciones políticas dice que las primarias tienen efecto vinculante. Entonces, los que no se impugna ahora, aunque se lo impugne posteriormente, ellos se van a defender con el efecto vinculante y de esa forma van a tratar de blindar esas candidaturas ilegales y rechazadas por el 21-F de Evo Morales y Álvaro García. Ahora el vicepresidente ha llamado a... Otros días, dice él, se van a llenar estas las escenarias. ¿De dónde? ¿Cuánta gente se conoce? Bueno, primero, eso demuestra la desesperación que tiene el movimiento socialismo y el vicepresidente de que sus presiones, sus amenazas, ocasionen nuevas renuncias. No nos olvidemos que en la entrevista que le hicieron al vicepresidente Álvaro García en el periódico Leber, publicada el domingo pasado, él amenaza a los miembros del Tribunal Supremo Electoral diciéndole que el gobierno va a hacer cumplir la Constitución y él interpreta que la Constitución le da el derecho a la reelección indefinida. Por lo demás, mire cómo son las cosas. Van a tener que aprobar otra ley para imponer una nueva selección de vocales cuando la ley actual no lo permitiría. Y eso muestra que ellos quieren acomodar lugar a asegurarse el control del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, cualquier convocatoria tendrá que seguir todos los pasos legales correspondientes, todos los procesos de convocatoria y selección. Y aquí la ciudadanía va a reclamar, ¿cómo nos aseguramos los bolivianos de que quienes se seleccionen y designen sean realmente personas independientes? Y vamos a volver a la misma discusión que pasó con los candidatos para la justicia. ¿Se van a elegir por dos tercios más? No va a haber independencia. Tendríamos que buscar una fórmula por la cual, con representación de la sociedad civil, se asegure que realmente las personas seleccionadas y designadas sean absolutamente independientes y tengan la capacidad necesaria. ¿Cuál es el proceso del 2015 para elegir vocales y ya no tiene que ser un nuevo proceso? Mire, está claro que estos vocales, por lo menos una parte de ellos, y ya no tiene que ser un nuevo proceso de convocatoria y ya no tiene que ser un nuevo proceso.